Bueno y si hablamos de estrella Michelin, ya estamos hablando de otros niveles, el caso del cocinero gomero, Miguel Navarro, además estos días ha presentado un libro de recetas, aquí lo tengo en mis manos, Tradición y Vanguardia, un legado que le deja a sus alumnos y futuros cocineros, aquellos que como él apuestan por el producto local y la cocina tradicional, aunque sin quitar la vista de eso de la otra cocina que evoluciona. Miguel Navarro ya se encuentra aquí con nosotros, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y como decimos, a caballo entre la Gomera y Mallorca, ¿no? Sí, bueno, ando saltando de isla en isla y tiro porque me toca. Bueno y aprovechando la presencia en la isla de la Gomera este pasado fin de semana para presentar este libro, Tradición y Vanguardia, ¿no? Sí. ¿Qué pretendes conseguir? ¿Cuál es el objetivo de este libro, Miguel? Bueno, este libro cumple dos funciones principales, por un lado está destinado a los alumnos de hoteles Escuela de Canarias y por otro lado lo que buscamos es poner en valor el producto local, el producto de la Gomera y por extensión de todo el archipelago canario. Y eso, como decía yo también antes, sin quitar la vista a lo que va evolucionando en la cocina, ¿no? Que una cosa no está reñida con la otra, el seguir apostando por el producto local, por la tradición, pero aún así también adaptándola a los nuevos tiempos, ¿no? Sí, hemos tomado referencia de diferentes recetas, conejos salmores de Irene Cabrera, los callos del bar submarino y lo hemos reconvertido a una versión un poco más actualizada. Bueno, cuando un profesor como tú, un cocinero de tu talla, se presenta como que trabaja en un restaurante con Estrella Michelin, ¿cómo se quedan los alumnos? Bueno, yo creo que le transmite ilusión, que es la parte más importante, ¿no? Que el alumnado tenga ilusión, que es una cosa que ni, como pone en el libro, que ni el peor de los días se debe perder. Hay que decir que formas parte del equipo Esfunde de Mallorca, trabajas y unas temporadas al año, es verdad que hay ciertas temporadas en que este restaurante cierra y por eso también aprovechas estar aquí en Canarias, ¿no? En tu isla, en la isla de La Gomera, ¿no? Sí, bueno, yo desarrollé la temporada en Mallorca y luego en invierno cerramos y cuando desde la consejería me propusieron colaborar con este proyecto y ayudar a mi isla natal, pues ni me lo pensé. Al final tengo que devolver a la isla de La Gomera y a Canarias todo lo que me han dado. ¿Y qué supone para ti el Hotel Escuela Rural Casa Los Herreros, Miguel? Bueno, es un proyecto formativo principalmente que depende de la consejería de turismo y una apuesta muy fuerte en la que intentamos que esto está situado en el norte de la isla de La Gomera, que es un lugar que ha perdido mucha población juvenil durante los últimos 20 años y el objetivo principal, el trasfondo de todo esto es que los jóvenes tengan una oportunidad y también colaborar con el sector en La Gomera para que avance porque al final somos islas, vivimos el turismo y el turismo es la tercera motivación, la gastronomía, perdón, es la tercera motivación del turista. Y estamos hablando de chicos y chicas que trabajan y hacen prácticas con clientes de verdad, ¿no? Sí, porque CANSA tiene esta fórmula de formación dual copiada yo creo que de formatos como Alemania, Europa, en la que por un lado tienen la parte teórica y por otro lado desarrollan su actividad en establecimientos abiertos al público, ¿no? Yo creo que esta parte, este modelo es súper importante para el desarrollo de los futuros profesionales. Está claro que la formación en este ámbito se ha vuelto cada vez más exquisita, Miguel. ¿Tenemos gente suficientemente preparada en Canarias para afrontar la demanda que nos reclama el sector turístico? Bueno, yo creo que Canarias está evolucionando con el sector, quizás en un paso un poco más retrasado porque al final nuestra condición geográfica es un hándicap, pero sí que hay mucha gente, muy buenos profesionales en las islas que lo están haciendo súper bien y que estos son los que marcan la tendencia y el paso. Y por otro lado también los diferentes entidades públicas están apostando y son conscientes ahora sí ya de que la gastronomía es un recurso turístico súper importante. Bueno, siempre nos viene a la cabeza quizás esas palabras que nos dejan nuestros progenitores allá por el boom del turismo en los años 60-70 de lo duro que se trabajaba en una cocina. ¿Esa es la imagen que se proyecta hoy en día, Miguel? Bueno, al final la hostelería es una actividad que tienes que desarrollar con pasión, que tiene que gustar, si no es muy duro porque al fin, por un lado cuando todo el mundo está de fiesta te toca trabajar, pero si le das la vuelta un poco y piensas que tu trabajo es hacer feliz a los demás, yo creo que es una recompensa muy grande. Lo que pasa es que en los últimos tiempos estamos viendo cómo la cocina se ha vuelto arte. Bueno, yo no sé si arte, yo creo que más que arte, artesanía, el arte yo creo que es otra dimensión. Claro, porque en tus años de experiencia, más de 20 años, Miguel, que llevas en el mundo de la cocina, que también saliste al exterior, te ha podido desempapar de la experiencia de otros cocineros, también estrella Michelin, y eso al fin y al cabo ha supuesto para ti que estés ahora mismo donde estás, ¿no? Sí, yo he tenido la suerte de ser monaguillo de gente importante y bueno, me he empapado de su sabiduría e intento seguir su ejemplo en lo que puedo y lo que me sale en el día a día. ¿Qué fue de aquel chico de 16 años? Porque por lo que he podido leer, con 16 años casi por accidente, entraste en una cocina, casi por castigo, ¿no? Sí, al final... Y luego estás hoy donde estás, ¿no? Bueno, la verdad que... ¿Qué era algo de ese chico de 16 años? Sí, que da la ilusión y las ganas de tirar siempre adelante, que yo creo que es la parte importante. ¿Y en aquel momento te planteaste dedicarte a la cocina? No, 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 ahí mi madre me castigó a fregar platos porque era un pieza que no vea y lo único que quería era hacer unas perrillas y ya está. Bueno, pero luego, como estaba diciendo, recorriste el mundo, en Alemania, Italia, en la península. Sí, yo vengo de una familia en la que me metieron en la cabeza desde chiquitito que había que tirar siempre adelante y que se podía conseguir todo lo que uno se propone en la vida, con trabajo y esfuerzo. Y bueno, la vida me llevó una cosa u otra, me llevó a salir fuera y me siento muy afortunado porque he conocido a mucha gente, pero siempre he llevado el nombre de La Gomera y de Canarias por delante a todos los sitios que he ido. ¿Y qué no puede faltar en una maleta de Miguel cuando se va de viaje que tenga que ver con nuestros productos canarios? Hombre, el almobrote, la miel de palma, las papas bonitas, todo lo que pueda, nuestros vinos, que tenemos muy buenos vinos en Canarias. ¿Y qué aceptación tienen esos productos en el exterior cuando los llevas, Miguel? Pues mucha, mucha aceptación y a veces me da mucha pena que no tengamos esa capacidad de exportación porque somos un poquito, nos queda ahí trabajar un poco para poder exportar esos productos, pero cada vez se hace mejor, cada vez hay más accesibilidad, pero la verdad que la gente nos mira como productos muy genuinos, muy exclusivos, unos productos con identidad que tenemos que defender a muerte. ¿Y el canario es consciente precisamente del valor que tiene nuestro producto local? Bueno, quizás cuando estás aquí y forma parte de tu rutina diaria no eres tan consciente, pero cuando sales fuera y empiezas a llevar contigo estos productos y se los muestras en el extranjero a la gente, ya te empiezas a dar cuenta de que sí que tenemos chicha. ¿Cuánto tiempo te queda aquí en La Gomera? En La Gomera, la verdad, me queda una semana. ¿Ya te vuelves a Mallorca? Sí, en breve empezamos ahí proyectos con reformas, una temporada que si el COVID nos deja, pinta que va a estar muy bien y luego vendré así nuevamente a visitar las islas, como siempre. Bueno, pues guardaré como rompaño este libro de Miguel Navarro, Tradición y Vanguardia, con estas recetas que se convierten quizás en ese primer libro de esa biblioteca de la Escuela Rural Casa Los Guerreros de la Isla de La Gomera. Un hotel, un hotel, escuela para disfrutar, para visitar y sobre todo para poner a prueba también a los chicos y chicas que formen parte de ese gran equipo. Miguel, muchísima suerte, muchísimos éxitos. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti. Buenos días.